El contenido presentado en este video está hecho con el único fin de entretener la veracidad de las evidencias que dan por parte del espectador. En videos anteriores te he hablado sobre el famoso efecto Mandela, un extraño fenómeno que ocurre cuando un grupo de personas cree que un evento ocurrió, cuando en realidad no es así. O en el peor de los casos, se cree que estos fenómenos se deben a universos paralelos que han hecho contacto con el nuestro, provocando de esta manera que cosas que pasaron en ese momento hayan quedado en la memoria de muchas personas. Pues existen cientos de casos que afirman que canciones, caricaturas o películas han sufrido mínimas modificaciones. Como es el caso de la caricatura de los Osos Berenstain, del cual muchos afirman que has sido víctima del efecto Mandela y en este video serás testigo de ello. Mi nombre es Gabriel Jiménez, comenzamos. Los Osos Berenstain es una serie animada basada en los libros con el mismo título, creado por los hermanos Stan y Hans Berenstain en 1962. Sin embargo, el programa fue lanzado en el año 1985 y el primero a descubrir que los Osos Berenstain habían sido víctimas del efecto Mandela fue el bloguero llamado Ruiz. Todo comenzó con el fallecimiento de uno de los creadores, Hans Berenstain en 1988. Fue en ese momento que Ruiz dijo haber quedado impactado, esto porque en las noticias la palabra Berenstain estaba escrito con la letra A y él mencionó que recordaba que se escribía Berenstain con la letra E. De hecho, él pensó que se trataba de un error y que se habían equivocado al escribir el nombre. Sin embargo, cuando fui a revisar su libro de los Osos Berenstain se llevó una grata sorpresa, pues en el título también aparecía con la letra A. De Berenstain Beers. Fue a partir de ese momento que muchas personas empezaron a decir que ellos también recordaban que se escribía Berenstain con la letra E y de hecho a revisar sus libros todos quedaron sorprendidos, pues siempre fue escrito con la letra A de Berenstain Beers. Y es así que muchas personas creen que esto se debe al efecto Mandela y que las personas que lo recuerdan con la letra E podrían ser aquellas que tuvieron contacto con otra realidad. Y es que en los últimos días se ha viralizado un video donde un hombre muestra cómo en su cuarto podría existir un portal que une dichos universos. Y hay que al introducir y sacar el libro de los Osos Berenstain, este se ve afectado precisamente en las letras ya mencionadas. Por favor presten mucha atención. Gracias. I noticed that the Berenstain had sent Berenstain in that room when I come out here into just the normal other part of the house and it says this so so you know I'm not crazy I'm going to show you as I pass through this doorway what happens and it's fucking weird all right it happens when it gets in the room see it and then back out here yeah what the fuck uh-huh yeah and then normal uh I don't this just creeps me out man I don't even like to be in this room anymore but I sleep in here and look at that that shit is changing right there in the video claramente se puede observar como al introducir el libro en la recámara el título se ve modificado el hombre con el libro dice que aquella recámara podría estar conectado con otra realidad donde el nombre de los osos Berenstain si se escribe con la letra e será esto posible dime qué opinas al respecto me gustaría leerte en la caja de comentarios y si alguna vez has vivido algo similar puedes enviarme tu historia al correo que ahora ves en pantalla gabriel investigador uno arroba gmail.com si te gustó el vídeo por favor dale like compártelo y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones de esta manera youtube te notificará cuando suba nuevo vídeo también te invito a que te pases por mi instagram me encuentras como gabriel investigador gracias por ver el vídeo nos vemos hasta la próxima